el bolillo y las plastilinas en suavecidas ablandadas y empieza a estirar con este bolillo improvisado está manipulando un poco más para que se ponga suave y nos organizamos poniendo las plastilinas por acá así es como se estira la plastilina y se hace láminas así es como se apliquez la pistola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!